La experiencia que tuve fue que conocí buena gente, aprendí mucho, en este momento me encuentro laborando gracias a ese título. Entré hoy firme contrato, yo quisiera seguir estudiando, ser la ingeniera en sistemas y sacar unos magíster y pues la experiencia hasta el momento ha sido buena y los conocimientos me han servido. No cambian y que día a día sigan preparándolos con buen esfuerzo, que entre más carreras saquen la gente se va a motivar más a estudiar, no solo impulsarnos a que no se queden ahí con un simple título de bachiller, sino que tengan al menos un técnico y se fijan superando.